Emiliano Apagüeño Tuanama es el nombre de este joven trabajador de un centro comercial del barrio El Comercio, quien fue testigo del enfrentamiento entre vendedores ambulantes extranjeros y tarapotinos, quien viene siendo víctima de amenazas de muerte por parte de un ciudadano venezolano. El joven dijo que cualquier cosa que le podría llegar a pasar, los únicos responsables serían los venezolanos. Y resulta que hoy vine a trabajar y mediante que estaba trabajando y improviso viene un pata a mi atrás y me dice ten mucho cuidado porque te vamos a sacar la mierda, persona X que no voy a mencionar pero que está en el calabozo y saliendo me van a sacar la mierda por hacer esa declaración, o sea mira si me pasa algo o si me matan no sé o me pueden hacer algo, lo único culpable son ellos pues no, nada pues hay que tener bastante cuidado con ese tipo de personas no queremos que estén acá ya ese tipo de personas porque de verdad son peligrosos porque no vamos a esperar una muerte ni dos muertes, o sea cero muertes acá en Tarapoto, porque siempre en Tarapoto se les pone en una ciudad tranquila ¿me entiendes no? y entonces yo pienso que debemos tomar cartas del asunto pues ¿no? y entonces hay que tener bastante cuidado y por favor es que ya salga cualquier cosa que me pasa a mí los únicos responsables son ellos bueno. Ya, ¿no has podido presenciar el día de ayer esta confrontación incluso que uno de los testigos? yo estaba ahí pues, lo que pasa que era así mira, ellos estaban hablando yo estaba sentado ahí empezaron ellos a grabar insultando a la señora a la que, a la señora Miranda si no me equivoco vende este refresco, ropa, ropa. la de blusa ropa estaba diciendo si, coño y tu madre mamá huevo, ahí está pues tanto que coño no viene le decía así pero ellos estaban grabando y entonces la señora no le decía nada ni grababa a la señora entonces como estaban poniéndose de boca en boca yo pues empiezo a grabar y uno de ellos, no me va a mencionar tampoco el nombre uno de ellos me empieza a decir, oye marisco tu eres marisco mamá huevo, me dice así entonces yo pues le dije pues, que coño de la madre, o sea azudeos, 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 azudeos yo le digo, que coño de la madre te pasa a ti mamá huevo, le dije así, perdón entonces, que te importa si estoy grabando o no estoy grabando, le digo, si marisco te van a sacar la mierda ahí no les he hecho caso, estamos ahí, no? y ahí vino el señor que estaba agredido a su hijo, que le querían agredir le empezaron a insultar, entonces el señor no se aguantó, le dio por detrás del motocar, le dio una patada y es por ello que empezó el disturbio claro, empezó el disturbio, y ahí el señor, el viejito que le mordieron que le detenieron, de la municipalidad, que le detenieron así, ahorcando le empezaron a morder, le sacó sangre entonces ahí es donde se metieron todos los de serenazgo policía municipal claro, policía municipal, a defensa del señor, pues no? ahí empezó la brusca, la que son más pleitistas son las mujeres porque la persona, su esposo, desagredido a la chica este, él estaba normal, no tenía problemas el que se fue de manos en manos así de su mujer y la que estaba de porro loco, yo he visto todo, yo estaba ahí y estaba la chica la chica CC por Antarctica Films Argentina